¡Eh, niño! ¡Es en mi colubio! ¡Bájate! Adriana, no, hija. Señora, tiene que aprender a criar mejor a su hija. ¡Mire lo que ha pasado! Perdón, hija. Solo es una niña. Adriana, hijita, ¿por qué hiciste eso? ¡Es mi colubio! Adrianita, los juegos son para compartir. Juega con cuidado, ¿está bien? ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal!